Al grito de manos arriba, esto es un atraco. Los funcionarios españoles han salido a la calle el día en el que el gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado un tijeretazo histórico de 65.000 millones de euros. Se han registrado paros parciales y concentraciones en la Puerta del Sol y otros puntos de Madrid. En un gesto inusual que da la medida del momento por el que atraviesa España, el rey Juan Carlos ha citado al gobierno en el Palacio de la Zarzuela. Allá ha pedido al Ejecutivo que nadie quede excluido cuando llegue la recuperación económica, haciendo referencia expresa a los jóvenes y parados. El recorte de 65.000 millones de euros dejará este año a los funcionarios sin paga de Navidad, además de recortar los subsidios de desempleo y subir el IVA del 18 al 21%. El gobierno de Rajoy ha dado este paso mientras se negocian con el Eurogrupo las condiciones del rescate a la banca española. Medidas de ajuste que han caído como un jarro de agua fría en un país con una tasa de paro por encima del 24% y en el que más de la mitad de los jóvenes está desempleado.